Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, presidenta estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, indicó que este instituto político se convirtió en el partido más votado por los oaxaqueños y oaxaqueñas durante este proceso electoral, por lo cual consideró que es la primera fuerza política en el Estado, ya que dijo no reconocen a Alejandro Murat Vinojosa como ganador de la contienda. Manifestó que el reto más grande que enfrentó este partido político durante la elección en Oaxaca fue ir en contra de las dos estructuras, gobierno del Estado y gobierno federal, así como toda la mapachería que estuvieron haciendo durante las votaciones. De igual forma, dijo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca fue otro factor al que se tuvieron que enfrentar como partido, pues esta institución tuvo una actitud muy gris. Ha sido ciego, sordo y mudo, dijo, y no ha hecho el papel que representa, es decir, no está a la altura de la sociedad, afirmó. Pues somos el partido más votado, somos la segunda fuerza que nosotros construimos y que pues que crecimos mucho, ¿no? Crecimos, pero Morena da para más. Votaciones locales son tres las que tenemos hasta ahorita. El GANE, que es Oaxaca Sur, Loma Bonita y Santa Lucía. Están muy cerrada la competencia en Putla, en Putla, Tuxtepec, más es Putla, ¿no? Putla y Pochutla, que es El Espinal, Huautla de Jiménez, Huidaiz Tepec, Ocotlán de Morelos, San Felipe y Jalapa de Díaz, San Juan Bautista Tlacuacín, Villa de Tutedepec, Melchor de Melchor Ocampo, Santa María Jalapa del Marqués, Justla Huaca, Sachila y San Pedro y San Pablo de Pozcolola. Como partido, el primer partido más votado y como no reconocemos a Murat, somos la primera fuerza. Ante el cuestionamiento de qué sigue para Morena, dijo que sigue a construir para el 2018 y tener los cuadros con hombres y mujeres, comités municipales y de base para caminar con Andrés Manuel López Obrador en busca de la presidencia de la República Mexicana. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.